Ven a vivir conmigo mi amor, ven a vivir conmigo Tengo un pulín cerquita del sol para estrenar contigo Ven a vivir conmigo mi amor, ven a vivir conmigo En el pulín tendremos calor y yo seré tu abrigo No aguanto más cuando te tengo que dejar En cada puerta de tu hogar y despedirme así nomás No puede ser que digo adiós y despidiéndonos los dos Estás perdiendo lo mejor de lo que tengo para vos Ven a vivir conmigo mi amor, ven a vivir conmigo Tengo un pulín cerquita del sol para estrenar contigo Ven a vivir conmigo mi amor, ven a vivir conmigo En el pulín tendremos calor y yo seré tu abrigo No aguanto más al despedirte en el umbral Hoy no volvemos de bailar y yo te tengo que dejar No puede ser que digo adiós y despidiéndonos los dos Estás perdiendo lo mejor de lo que tengo para vos Ven a vivir conmigo mi amor, ven a vivir conmigo Tengo un pulín cerquita del sol para estrenar contigo Ven a vivir conmigo mi amor, ven a vivir conmigo En el pulín tendremos calor y yo seré tu abrigo Ven a vivir conmigo mi amor, ven a vivir conmigo Ven a vivir conmigo, en el pulín tendremos calor y yo seré tu abrigo Ven a vivir conmigo mi amor, ven a vivir conmigo Tengo un pulín cerquita del sol para estrenar contigo Siempre estuve esperando que tu amor fuera mío Pero yo no pensaba que tú jugabas con mi cariño No podía decirte lo que estaba sucediendo Y cuando te miraba yo te ocultaba mis sentimientos Hoy por fin te encontré y te vi sonreír Cuando me miraste un mundo nuevo descubrí Ahora sé que me quieres, ahora sé que te quiero Algo me está diciendo que nuestro amor jamás tendrá fin Por eso ahora sé que me quieres, ahora sé que te quiero Algo me está diciendo que nuestro amor jamás tendrá fin Y sin que con el tiempo el cariño se olvida Pero en vez de olvidarte estoy queriendo más cada día Antes de conocerte era triste mi vida Ahora todo ha cambiado y he recomprado mi alegría Ahora puedo decir lo que siento por ti Estoy enamorado desde el día en que te vi Ahora sé que me quieres, ahora sé que te quiero Algo me está diciendo que nuestro amor jamás tendrá fin Ahora sé que me quieres, ahora sé que te quiero Algo me está diciendo que nuestro amor jamás tendrá fin Ahora sé que me quieres, ahora sé que me quieres Ven amor, escucha por favor Que me hace falta tu calor Ya no soporto este dolor Sé que ya con él te pasearás Mas si regresas ya verás Que no te quiere de verdad Todo cambiará, ya lo verás Volveré a empezar y tú sabrás Que aunque tengas otro en mi lugar Yo te quiero igual Yo te quiero igual Todo cambiará, ya lo verás Volveré a empezar y tú sabrás Que aunque tengas otro en mi lugar Yo te quiero igual Yo te quiero igual Ven amor, escucha una vez más Prométeme, lo que tengas Prométeme que volverás Y lo que pidas lo tendrás Todo cambiará, ya lo verás Todo cambiará, ya lo verás Volveré a empezar y tú sabrás Volveré a empezar y tú sabrás Que aunque tengas otro en mi lugar Yo te quiero igual Yo te quiero igual Yo te quiero igual Yo te quiero igual Ven amor, escucha una vez más Prométeme que volverás y lo que pidas lo tendrás Todo cambiará, ya lo verás, volveré a empezar Y tú sabrás que aunque tengas otro en mi lugar Yo te quiero igual, todo cambiará, ya lo verás Volveré a empezar y tú sabrás que aunque tengas otro en mi lugar Yo te quiero igual, todo cambiará, ya lo verás Volveré a empezar y tú sabrás que aunque tengas otro en mi lugar Yo te quiero igual, todo cambiará, ya lo verás Volveré a empezar y tú sabrás que aunque tengas otro en mi lugar Yo te quiero igual, todo cambiará, ya lo verás Volveré a empezar y tú sabrás que aunque tengas otro en mi lugar Yo te quiero igual, yo te quiero igual Salgamos a navegar Que el sol brilla sobre el mar Salgamos a navegar Que el día es sensacional Salgamos a navegar Que el sol brilla sobre el mar Salgamos a navegar Que el día es sensacional Y cuando estemos conjunto coningo Y cuando estemos lejos del puerto en el mar Y cuando estemos nuevaaaaa que me gustan mucho en mi lugar Y cuando estemos juntos Y cuando estemos loco en el cuento Salgamos a navegar, que el sol brilla sobre el mar Salgamos a navegar, que el día es sensacional Salgamos a navegar, que el sol brilla sobre el mar Salgamos a navegar, que el día es sensacional Y cuando estemos recorrer puerto, en el mar abierto voy a cantar Chocando amarras con la guitarra, y mis canciones te haré irán Salgamos a navegar, que el sol brilla sobre el mar Salgamos a navegar, que el día es sensacional Salgamos a navegar, que el sol brilla sobre el mar Salgamos a navegar, que el día es sensacional Salgamos a navegar, que el sol brilla sobre el mar Salgamos a navegar, que el sol brilla sobre el mar Llega temprano a su casa, tira los libros y rata Sopa, sopa, tenés que parar, la noche se hizo para descansar Sopa, sopa, tenés que dejar, el vicio detrás de hojar No le hablemos de modas, sopa se prenden todas Nunca lo vimos tirado, y a las fiestas entran con la voz Sopa, sopa, tenés que parar, la noche se hizo para descansar Sopa, sopa, tenés que dejar, el vicio detrás de hojar Rápido es con las mujeres, pero a su novia la quiere Ella tiene su retrato, y Caco le arregla los patos Sopa, sopa, tenés que parar, la noche se hizo para descansar Sopa, sopa, tenés que dejar, el vicio detrás de hojar La, 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 la Sopa, sopa, tenés que parar, la noche se hizo para descansar Sopa, sopa, tenés que dejar, el vicio de traslochar Sopa, sopa, tenés que parar, la noche se hizo para descansar Sopa, sopa, tenés que dejar, el día de hoy Sopa, sopa, tenés que parar, la noche se hizo para descansar Solo en la noche preguntas por ella, solo en la noche esperas que vuelva Pero en la oscuridad, a nadie podrás hallar Deja ya de pensar, tú la debes olvidar Por eso, baila, no te detengas, baila, venga quien venga, baila, hasta que salga el sol Por eso, baila, no te detengas, baila, venga quien venga, baila, hasta que salga el sol Sientes que tu alma se rompe en pedazos No quieres calma, sin ella, ya no lo sientas, ya no lo sientas más, así es el destino No te detengas, baila, no te detengas, baila, venga quien venga, baila, hasta que salga el sol Por eso, baila, no te detengas, baila, venga quien venga, baila, hasta que salga el sol Ya no lo sientas más, así es el destino No te detengas, baila, no te detengas, baila, venga quien venga, baila, hasta que salga el sol Por eso, baila, no te detengas, baila, venga quien venga, baila, hasta que salga el sol Por eso, baila, no te detengas, baila, venga quien venga, baila, hasta que salga el sol Por eso, baila, no te detengas, baila, venga quien venga, baila, hasta que salga el sol Con mis manos en tu cintura, nos iremos a caminar Y no olvides que poco dura, el amor que puedo brindar Con mis manos en tu cintura, nos iremos a caminar Y no olvides que poco dura, el amor que puedo brindar Quema el sol y tú estás a mi lado Quema el sol dorando tus costados Pero al final el ocaso llegará Quema el sol, quema el sol, quema los acaricia Quema el sol, jugando con la brisa Quema el sol, quema el sol, quema el sol, quema el sol Y tú estás a mi lado, quema el sol, quema el sol, quema el sol Quema el sol, 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 quema el sol Pero al final el ocaso llegará Con mis manos en tu cintura nos iremos a caminar Y no olvides que poco dura el amor que puedo brindar Con mis manos en tu cintura nos iremos a caminar Y no olvides que poco dura el amor que puedo brindar Con mis manos en tu cintura nos iremos a caminar Y no olvides que poco dura el amor que puedo brindar Con mis manos en tu cintura nos iremos a caminar Con mis manos en tu cintura nos iremos a caminar As a baby always played on his little bongo And all his friends would look at him and smile So we quieted and left the nation Somehow, somewhere, something just went wrong Jackaranda never did yet to see the condo Jackaranda, he would eat as he played on his little bongo By a bitch like a cannibal-wearing horn And all his little bongo And all his little bongo Y no olvides que poco dura el amor que puedo brindar Y no olvides que en tu cintura nos iremos a caminar En el chakra y sensitive el norte, y no olvides que en tu cintura nos iremos a caminar ¡Jacaranda! 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 Llevo la primavera y el amor Llegó la primavera con el sol Prendido de tu mano cantaré Mirándote a los ojos bailaré Llegó la primavera y el amor Llegó la primavera con el sol Prendido de tu mano cantaré Mirándote a los ojos bailaré Las flores te sonríen, ya lo sé Los pajaritos cantan, ya lo sé Tu cuerpo se estremece, ya lo sé Si un beso te robé Llegó la primavera y el amor Llegó la primavera con el sol Prendido de tu mano cantaré Prendido de tu mano cantaré Mirándote a los ojos bailaré Llegó la primavera y el amor Llegó la primavera con el sol Prendido de tu mano cantaré Mirándote a los ojos bailaré Llegó la primavera y el amor Llegó la primavera y el amor Llegó la primavera con el sol Prendido de tu mano cantaré Prendido de tu mano cantaré Mirándote a los ojos bailaré Llegó la primavera y el amor Llegó la primavera con el sol Prendido de tu mano cantaré Quédate a los ojos bailaré Prendido de tu mano cantaré Llegó la primavera y el amor Llegó la primavera con el sol Vení muchacho, dame un abrazo Que como hermano debemos cantar Que mi Argentina, que mi Argentina, tiene destino de amor y de paz Que mi Argentina, que mi Argentina, tiene destino de amor y de paz Vení muchachos, dame un abrazo, que como hermano debemos cantar Que mi Argentina, que mi Argentina, tiene destino de amor y de paz Que mi Argentina, que mi Argentina, tiene destino de amor y de paz Todos muy juntos, luchando hasta el triunfo final Vendremos al mundo, que somos un pueblo de paz Vení muchachos, dame un abrazo, que como hermano debemos cantar Que mi Argentina, que mi Argentina, tiene destino de amor y de paz Que mi Argentina, que mi Argentina, tiene destino de amor y de paz Todos muy juntos, luchando hasta el triunfo final Mostremos al mundo, que somos un pueblo de paz Vení muchachos, dame un abrazo, que como hermano debemos cantar Que mi Argentina, que mi Argentina, tiene destino de amor y de paz Vení muchachos, dame un abrazo, que como hermano debemos cantar Que mi Argentina, que mi Argentina, tiene destino de amor y de paz Vení muchachos, dame un abrazo, que como hermano debemos cantar Que mi Argentina, que mi Argentina, tiene destino de amor y de paz Vení muchachos, dame un abrazo, que como hermano debemos cantar Vení muchachos, dame un abrazo, que como hermano debemos cantar Me imaginaste lo que iba a pasar A los ojos me miraste y vi el amor brillar Me lancé a la aventura y te abandoné Otra quise en mi locura y otra no encontré Cuanto, cuanto te extrañaba, solo junto al mar Y ahora que tú estás muy lejos, quiero regresar Los momentos que vivimos, no pude olvidar Y aunque ya no estés conmigo, vuelvo a recordar Solo pienso en ti, cariño, solo en ti, cariño Y hasta el fin, trataré de conseguirte Solo pienso en ti, cariño, solo en ti, cariño Y hasta el fin, trataré de conseguirte Cuanto, cuanto te extrañaba, solo junto al mar Y ahora que tú estás muy lejos, quiero regresar Los momentos que vivimos, no pude olvidar Y aunque ya no estés conmigo, vuelvo a recordar Solo pienso en ti, cariño, solo en ti, cariño Y hasta el fin, trataré de conseguirte Solo pienso en ti, cariño, solo en ti Cariño, y hasta el fin, trataré de conseguirte Solo pienso en ti, cariño, solo en ti, cariño Y hasta el fin, trataré de conseguirte Solo pienso en ti Antes de conocernos bien festejaremos porque hoy Nos ha juntado la casualidad Tu distracción y un tropezón, la media y el encendedor Hizo animada la conversación Tal vez mi suerte te hizo caer Y en un instante tu cariño conquisté Antes de conocernos bien Piensa que desde el tropezón Piensa que desde el tropezón Hay solo un paso a la felicidad Tal vez mi suerte te hizo caer Y en un instante tu cariño Y en un instante tu cariño conquisté Antes de conocernos bien Piensa que desde el tropezón Hay solo un instante tu cariño Hay solo un paso a la felicidad Antes de conocernos bien festejaremos porque hoy Nos ha juntado la casualidad La novela La negrinde La negrinde La negrinda La negrinha La negrina Antes de conocerlos bien festejaremos porque hoy Porque hoy Dios ha contado la casualidad Antes de conocernos bien Pesejaremos porque hoy Dios ha contado la casualidad